Muy buenos días. Gracias al Hospital General de Tijuana y al Departamento de Enseñanza por la invitación en este simposio digital para hablar sobre los trastornos hematológicos en personas con síndrome de Down. Soy el Dr. Sergio Gálvez Acosta, hematólogo de este hospital. Los puntos a revisar serán las características generales de esta entidad, algunos antecedentes históricos y centraremos la atención en las principales alteraciones benignas y malignas con la revisión de algunas direcciones futuras y cerramos con las conclusiones. El síndrome de Down es un síndrome clínico que cursa con niveles variables de limitación cognitiva y física, con características faciales típicas y predisposición a diversas enfermedades, entre ellas las hematológicas. Se caracteriza por la trisomía 21, de las cuales hay al menos tres formas, la trisomía libre con un cromosoma extra, la fusión con otros cromosomas, por ejemplo el 14, y el mosaicismo, donde la expresividad clínica dependerá del porcentaje de mutación o de células mutadas. Es el desorden genético más frecuente y se presenta en aproximadamente una de cada 800 personas nacidas vivas. Se relaciona a múltiples factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo se encuentra la edad materna y la paterna, aunque la materna ha sido estudiada más a detalle. Podemos ver en este gráfico cómo el incremento se da a partir de los 35 años, y aunque bien es cierto que el 80% de las personas con síndrome de Down nacen de madres menores de 35 años, vemos cómo la tendencia es al incremento. Aquí en poblaciones de 45 o 50 años, la tasa o el riesgo que tenemos es incluso menor a una en 10 personas. La diabetes, el uso de anovulatorios, espermicidas y la exposición a ciertas infecciones, ha sido relacionada en menor cuantía. Algunas de ellas son el micoplasma, la hepatitis o el herpes. El síndrome de Down es una entidad que se conoce desde hace poco tiempo. Hay algunos antecedentes históricos a los cuales se les ha relacionado, como la cabeza almeca, el cráneo sajón alusivo y algunos retratos ingleses burdos como The Lady Cockburn y sus hijos. Sin embargo, algunos de ellos se han descartado su asociación y realmente nos ofrecen muy poco del entendimiento acerca de esta enfermedad, si es que así lo fueran. Se conoce y debe su nombre desde el Dr. John Langdon Down en 1886, que describe el síndrome clínico, y al Dr. Jerome Lejeune en 1958, que describe la trisomía 21. El Dr. Lejeune se le conoce como el padre de la genética moderna, además de esta entidad, la trisomía 21 describió también el síndrome de maullido de gato y otras enfermedades, y fue nombrado miembro y doctor honoris de diferentes sociedades médicas por esta contribución a la ciencia. La trisomía 21 y el cromosoma 21 son responsables de diferentes mutaciones o del control de diferentes genes, que cuando este control se pierde, producen ciertas actividades o trastornos. Tales son como la superóxido dismutasa 1, una de las más importantes, tiene que ver con funciones reguladoras del estrés oxidativo, que a su vez puede potenciar la disregulación de otros genes. A nivel hematológico, la cistationina beta-sintetasa tiene mucho que ver con el aumento de la homocisteína y a su vez esto con trastornos con potencial trombosis y otras como DSCR1, que tienen que ver mucho con disregulación del sistema inmunológico. Hay muchos otros genes implicados, sin embargo, estos son los más llamativos en cuanto a la hematología se refiere. Empezando con las alteraciones hematológicas benignas, las alteraciones en los recién nacidos con síndrome de Down no se relacionan a la mutación más importante de los trastornos malignos que se llaman GATA1. Suelen ser desórdenes leves, por ejemplo, la policitemia, la macrocitosis, trombocitopenia, neutrofilia, entre otras, y suelen resolver en los primeros 1 a 3 meses de vida. Esto es muy importante de tener en cuenta y lo vamos a ir describiendo poco a poco. De las alteraciones benignas, la neutrofilia se considera la alteración hematológica más frecuente. Se puede presentar hasta en 80% de las personas con síndrome de Down. En los recién nacidos y en los primeros 2 hasta 3 meses de vida se suelen presentar. Sin embargo, el definirla o esta presentación tan alta puede ser muy variable, puesto que lo normal de la cuenta de leucocitos y neutrófilos varía desde 6.000 hasta 26.000 células. Entonces, es poco probable que sean niveles significativos de neutrófilos. Por ejemplo, las elevaciones por encima de 30.000, estas son alrededor del 2 al 4%. Entonces, suelen ser alteraciones como hemos dicho, leves y además autolimitadas o transitorias. La neutropenia, ni mencionarla, esta suele ser mucho más rara, suele ser mucho más leve y se relaciona más frecuentemente la persona con síndrome de Down con alteraciones de la quimiotaxis de los neutrófilos. Es decir, tienen poca sensibilidad o respuesta a las infecciones piógenas que la propia reducción de la cuenta de neutrófilos. La trombocitopenia usualmente también es leve y autolimitada y la trombocitosis, cuando se ve, no se relaciona o no suele relacionarse a trombosis. Los déficits inmunológicos se presentan por diferentes razones. Hay alta propensión a infecciones. Esto se puede ver a neutropenia leve, al menor tamaño tímico, menor cuantía de linfocitos T o B o subpoblaciones de estos linfocitos, menor respuesta a las inmunizaciones y a la menor quimiotaxis de los neutrófilos que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué hacer? ¿Realmente qué hacer? Esto es la pregunta más importante. Como hemos dicho que estas alteraciones son benignas y suelen ser transitorias, lo más importante es tener en cuenta eso. Revisión clínica con su pediatra. Es importante que se haga sobre todo periódica. Vacunaciones, como se dictan normalmente, pero teniendo en cuenta que a veces se requieren segundas o incluso más dosis para lograr una respuesta a las vacunas. Sí puede haber una respuesta menor que en la población sin síndrome de Down. En ocasiones puede ser necesario la medición de anticuerpos o los títulos después de la vacuna para determinar si hubo respuesta o no a la inmunización. Incluso en ocasiones se pueden pedir o se pueden estudiar las subpoblaciones de los linfocitos, linfocitos B, T o NK, para determinadas circunstancias. Y finalmente, cuando estamos hablando de infecciones recurrentes, debemos entender que además del sistema inmunológico hay muchas otras cosas y podría obedecer al reflujo. Alteraciones ópticas, sinusales, linguales, la propia macroglosia puede dar estas propensiones e infecciones y tienen que ser identificadas, así como cualquier otra comorbilidad. La policitemia o mejor llamada eritrocitosis se presenta en el recién nacido. Se identifica con hematocritos superiores al 65% y se encuentra al menos en una tercera parte de las personas con síndrome de Down. Suele resolver paulatinamente en los siguientes dos meses. En el adulto se va a identificar como normalmente se identifica, según la Organización Mundial de la Salud, más de 49% en el hombre o más de 48% en las mujeres. La causa principal de esta elevación es la hipoxia, la hipoxia tisular. Esto desencadena una serie de respuestas de diferentes órganos que desencadenan a su vez la producción excesiva de eritropoyetina, que en la médula ósea acorta el tiempo de maduración de los eritrocitos y los eleva. Entonces esto aumenta la masa eritrocitaria y sí de alguna manera puede producir una sangre más lenta, una propensión a la hiperviscosidad, que en ocasiones puede ser palpable, puede ser visible con trombos, con plétora, insuficiencia cardíaca, trombosis en determinadas áreas, disfunción del sistema nervioso central, taquimnea, dificultad respiratoria y otros. Cuando estos síndromes o estas entidades se presentan es cuando el tratamiento es requerido. Por lo demás suele resolver con solamente la hidratación. Uno de los principales tratamientos una vez que se ha descompensado es la hidratación pero combinada con una flebotomía, que es la extracción de volumen, cual si fuese una donación, con la reposición de líquidos a igual volumen para tratar de disminuir rápidamente el hematocrito. Chequeos posteriores son importantes, necesarios para establecer si ya hemos llegado a una meta de seguridad con la reducción del hematocrito. Esto le conocemos como un recambio sanguíneo parcial. Otra de las alteraciones potenciales es la macrocitosis. Hasta casi la mitad de las personas con síndrome de Down pueden presentarla y esto es posible que incluso sea mayor que esta cifra. Pero aunque es una alteración porque conocemos el rango de normalidad de los eritrocitos, 80, 100 femtolitros, representa un problema muy, muy, muy poco, muy pequeño, si es que alguno. Persiste toda la vida, esta macrocitosis no suele desaparecer, pero no se relaciona a ninguna hemoglobinopatía ni a deficiencia específica de vitaminas u otras sustancias. Sencillamente se debe a una hiperactividad de la cistationina beta sintetasa que controla el reciclaje, dicho de alguna manera, de los folatos y bueno, se amplía el tamaño celular por esta misma razón que en la deficiencia de ácido fólico, aunque no es tan grande como en esta entidad. Y bueno, el problema más serio es que dificulta o retrasa el diagnóstico de anemia ferropénica. No requiere un tratamiento específico. Lo más importante es para esta entidad siguiente, que es la anemia por deficiencia de hierro, la macrocitosis nativa o la macrocitosis original de las personas que tienen síndrome de Down oculta la microcitosis natural de la anemia ferropénica. Lo que más tenemos, por cierto, es que la anemia por deficiencia de hierro es de células pequeñas. Como estos pacientes tienen macrocitosis, la microcitosis no se ve. Entonces, cuando revisamos la biometriomática, nuestra arma más fuerte para el estudio de las anemias, vemos que hay normocitosis o macrocitosis y no pensamos en anemia por deficiencia de hierro. Por lo tanto, la anemia por deficiencia de hierro se considera una entidad rara en personas con síndrome de Down. Pero, ¿será realmente rara o será que está subdiagnosticada por esta misma macrocitosis? Es algo que tenemos que investigar. Porque sí hay razones para tener anemia por deficiencia de hierro, como es la pobre ingesta. A veces no se pueden seleccionar los alimentos más apropiados porque hay déficit motor, déficit de glutorio y otros más. La hipotonía e incluso disfagia. La anemia, a su vez, empeora estas manifestaciones. Si no tengo suficiente sangre, suficiente entrega de oxígeno, entonces no tendré la fuerza muscular para producir la deglución apropiada y demás. Entonces, se vuelve un ciclo vicioso del cual es importante diagnosticar para salir. Se recomienda monitoreo anual, pero cuando se tiene la sospecha alta, se requieren estudios adicionales, muchas de las veces mayores a los que habitualmente pedimos, como biometriomática, reticulocitos, ferritina, marcadores inflamatorios como PCR, el perfil de hierro completo. Si revisamos en este ejemplo, en esta serie, en pacientes pequeñitos, vemos aquí al total cómo tenemos de las anemias macrocitosis en una cuarta parte, pero microcitosis, veamos, 5% de todas las anemias son microcíticas. Entonces, no podemos usar este valor, la microcitosis, como único para la identificación de las anemias ferropénicas y la normocitosis se lleva dos terceras partes. Entonces, tenemos que usar valores distintos y la combinación de distintos valores nos dará mayor sensibilidad, mayor especificidad y sobre todo valores predictivos. la combinación de ferritina baja con anisocitosis, que es un valor que encontramos también en la biometriomática, nuestro principal estudio a realizar, esta combinación de factores nos dará un valor predictivo negativo de alrededor del 100%. Es decir, cuando no tenemos ferritina baja y no tenemos anisocitosis, prácticamente sí podemos descartar la deficiencia de hierro. Y así se pueden combinar otros otros factores, como la anisocitosis con la saturación transferrina o la ferritina baja con otros más. Entonces, el punto es buscar algo más que la sencilla sensibilidad a la microcitosis. En cuanto a las alteraciones malignas, estas suelen ser un tanto más complejas. La mielopoyesis anormal transitoria es la más común. Afecta aproximadamente el 10% de las personas con síndrome de Down. Cuando hablamos de cáncer o alteraciones genéticas, suele requerirse más de una alteración genética para producir un escape normal o algo similar a lo que conocemos como cáncer. En el caso de las personas con síndrome de Down ya tienen una alteración genética. Eso es lo más importante de reconocer en este momento. Ya tienen trisomía 21 y esta trisomía 21 a su vez produce alteraciones. Cuando sumamos una alteración posterior es que vienen los verdaderos problemas. Muchas de las veces una no es suficiente, pero en combinación sí. Entonces, tienen más predisposición a trastornos malignos porque ya nativamente tienen al menos una alteración. La trisomía 21 se asocia a muchos genes que potencialmente dan problemas de tipo cancerígeno, afectando la autorrenovación de progenitores mieloides, desarrollando linajes o clonas pequeñas, sobre todo a nivel mieloide megacariocítico y produciendo un desbalance de los progenitores mieloides, tanto elevaciones como reducciones. Inicialmente bajan los neutrófilos y posteriormente empiezan a elevar los megacariocitos hasta que se pueden presentar blastos de todas las líneas celulares. Y finalmente cuando hay una alteración sobre la alteración base, que es la trisomía 21, por ejemplo la mutación de los genes gata 1, que es un gen central en la mielopoyesis anormal, puede venir alteraciones eritropoyéticas, megacariopoyéticas y desarrollo de clonas grandes, ya de estirpe mieloide o sobre todo megacariocítico. Es lo que le llamamos doble golpe, ¿no? Primer daño ya establecido, segundo daño adicional que se va adquiriendo en el tiempo. Por ejemplo, lo podemos identificar aquí. El primer daño es nativo, es la trisomía 21 y tiene que ver con estas alteraciones o desbalances en la cuantía megacariocítica eritroide, disminución de mieloide. Pero no es hasta que el gata está mutado en que se puede presentar esta hematopoyisa anormal transitoria y no ocurre en todas las personas. Puede ocurrir en un 20 a 30 por ciento. Vemos mayor producción o mayor desbalance de lo que se ha visto, es en los primeros seis meses de vida y la mayoría suelen resolver, pero un 20 por ciento de estos pueden evolucionar a un trastorno clonal más complejo como la leucemia mieloide aguda, ya con células inmaduras de diferentes estirpes, tanto mieloides como megacariocíticos. En esta imagen vemos algunas alteraciones relacionables a trisomía 21 y muy fuertemente asociadas a leucemogénesis como RUNX1, entre otras más. Pero lo más importante es la adquisición posterior en el segundo golpe sobre las alteraciones de gata 1. La resolución espontánea que ocurre antes de que gata sea mutado se debe que al ceder la hematopoyesis fetal a la hepática a la medular, esta resultase sana. Es decir, que haya una alteración base pero se pierda y la dominante sea sana. Pero en ocasiones no ocurre así, lo que se da es una ganancia de alteraciones genéticas y otras más hasta llegar incluso a la leucemia mieloide. La mielopoyesis anormal transitoria se le ha conocido, se le ha llamado anteriormente leucemia transitoria. Da muchas alteraciones similares a la leucemia aguda como es la presencia de blastos. Los blastos, aunque se presentan en menor cuantía que en la leucemia aguda, son fácilmente confundibles con esta entidad. Y se asocia a síntomas graves como hepatomegalia, esplenomegalia, derrame pleural o pericárdico, hemorragias, fibros hepática, coagulopatía, acitis y fallas orgánicas. Los blastos suelen ser menores en cuantía pero son de fenotipo similar al que encontramos en la leucemia megacarioblástica. Esta leucemia transitoria o mielopoyesis anormal transitoria puede resolver de forma espontánea, por lo tanto el tratamiento no siempre es requerido. Estos clonas o estas células son altamente susceptibles a la citarabina. Entonces el tratamiento cuando es requerido se basa en dosis bajas de citarabina y los diversos protocolos que podemos tener, COG, BFM y muchos más, ofrecen supervivencias altas de aproximadamente 90%, que es una supervivencia, una respuesta mayor a la encontrada en su contraparte de niños sin síndrome Down que padecen este tipo de leucemia mieloide aguda o un trastorno similar a la leucemia mieloide aguda. Aún ante la respuesta espontánea, el 20% o el 30% desarrollará por completo la leucemia mieloide aguda y este riesgo puede permanecer los primeros cuatro hasta seis años de vida. Las leucemias agudas tienen una incidencia de 10 a 20 veces mayor a la población general y la mayor tasa es de la leucemia mieloide aguda. Una de las más frecuentes es la megacarioblástica que es poco frecuente en la población general e invariablemente se relaciona a la mutación en los genes GATA1. El gen AML también está presente en 25% de los pacientes con leucemia linfoblástica y en 15% de los pacientes con leucemia mieloide aguda y hay muchos otros genes implicados. La leucemia aguda en pacientes con síndrome Down cuando es mieloide tiene mejor respuesta que su contraparte de la población general y la leucemia linfoblástica muestra un peor pronóstico que la población general. La Organización Mundial de la Salud tiene diversas publicaciones. Una de las más recientes nos muestra ya aquí en un trastorno mielo proliferativo relacionable al síndrome Down la mielopoiesis anormal transitoria y la leucemia mieloide asociada al síndrome Down. Se han tenido que separar del resto de las leucemias mieloides o linfoides ya que son entidades que se tratan diferente, su pronóstico es diferente y en algunas ocasiones se pueden resolver de forma espontánea. La leucemia mieloide aguda se presenta en general alrededor de los seis meses a cinco años de vida invariablemente con mutaciones de los genes gata y estos genes son tan importantes que se pueden utilizar como marcadores de respuesta. Los determinamos por PCR y los vamos checando en el tiempo según vamos administrando los tratamientos y vemos cómo le va a nuestro paciente. Es importante saber que las alteraciones más comunes en la leucemia mieloide aguda no se ven acá. 8, 21, 15 y 7, inversión de 16, las más importantes y las de mejor pronóstico en la población general no son vistas en estos pacientes así como la 1, 22 en la megacarioblástica. Se ven otras alteraciones. El fenotipo sí es clásico, mieloide y el pronóstico dependerá de la etapa clínica y sobre todo dependerá de la gran sensibilidad que tiene a la citadabina y a las antraciclinas. Las supervivencias son superiores al 80% y pueden lograr incluso enfermedad mínima residual negativa. Cuando esto se da, la supervivencia puede ser mayor al 90%. Sin embargo, personas con síndrome de Down tienen muchas complicaciones. Esto es debido a la susceptibilidad que tienen a los medicamentos. La toxicidad de los medicamentos suele ser mayor en esta población. Por lo tanto, por un lado, la respuesta es buena y por otro lado, la toxicidad es alta. Siempre debe ser uno muy cauteloso al tratar personas con esta entidad, sobre todo niños con esta entidad, para dar el tratamiento óptimo en las dosis apropiadas. Aquí podemos ver diferentes protocolos, como las respuestas son buenas independientemente de los protocolos a utilizar y los subtipos de las leucemias, donde podemos ver incluso la leucemia M6 y M7 con supervivencias alrededor del 90%, supervivencias globales de 90% a 5 años. Esto jamás se logra ver en la población general. Es decir, la leucemia y la leucemia aguda puede tener un pronóstico favorable, incluso superior a los pacientes sin síndrome de Down. No así es el caso de los adultos. Los adultos, el pronóstico es extremadamente pobre, tanto en leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica, comparados con su contraparte sin la trisomía 21. La leucemia linfoblástica presenta algunas diferencias con su contraparte de la población sin síndrome de Down. La edad de presentación es similar, pero es muy rara en menores de un año. Tienen menos incidencia de órgano megalia, adenomegalia, se infiltración al sistema nervioso central. Hay un alto riesgo de recaída. Hay menos alteraciones genéticas desfavorables, pero también hay menos incidencia de alteraciones citogenéticas favorables. Quedan como una especie de empate. Algo similar ocurre en el caso de la respuesta a ciertos medicamentos como el metotrexate. El cromosoma 21 tiene o codifica para un acarreador de folatos, que es el SLC19A1, que se ve mutado. Esto aumenta la disponibilidad del metotrexate, por lo tanto tienen una buena respuesta al mismo, pero a su vez la toxicidad es altísima. Se puede presentar mucha más mucositis, mucha más toxicidad medular, muchas diarreas y fuertes y frecuentes infecciones. Además, hay mayor toxicidad relacionable a otras sustancias, como el esperaginasa y esteroides, manifestable por hiperglucemia, y alteraciones cardíacas muy frecuentes con el uso de antraciclinas, mayores a las esperadas en la población sin síndrome de Down. Hay diversos protocolos, diversos grupos a lo largo del tiempo que han descartado personas con síndrome de Down para incluirlos en estos. Estos son algunos de los protocolos donde los han incluido. Podemos ver respuestas muy, muy bajas, sobrevivencias muy bajas y un número muy reducido de pacientes, porque como he dicho, muchos han salido de protocolos o se han estudiado sin pacientes con síndrome de Down. Cada vez más y más tenemos más acceso a ellos, pero la respuesta suele ser menor entre los supervivientes sin síndrome de Down contra los supervivientes con síndrome de Down y las tasas de respuesta o las tasas de recaída se van dando mayores en las personas con síndrome de Down que sin este. Más o menos 70% de supervivencia general a 5 años contra 92 con su contraparte sin síndrome de Down lo vuelve una entidad sumamente difícil de tratar todavía hoy en día. Lo importante es el identificar, el identificar y es el futuro, las direcciones a tomar, las alteraciones genéticas diferentes a los genes GATA1, GATA3, ICAROS y diversas adicionales para tratar de encontrar, una vez encontrando la alteración genética, encontrar el inhibidor apropiado para esta alteración y de alguna manera si son más susceptibles a la quimioterapia sean a lo mejor susceptibles de ser tratados con inhibidores directos. Es importantísimo, ya en la actualidad hay pacientes con síndrome de Down tratados con terapia de CAR-T-Cell, le da el acceso pues a una oportunidad futura grande, una respuesta que podría ser incluso mejor que la población general o algo así lo que mencionamos en la leucemia mieloide aguda, pero todavía esto está creciendo. Al menos tenemos ya la inclusión a algunos protocolos, el estudio de ciertas alteraciones y el intentar encontrar estos inhibidores. De los más importantes seguramente son las vías JAK-STAT y CRLF2. Entonces estamos en vía de encontrar estos inhibidores para poder ofrecerles una mejor respuesta a estos pacientes. En conclusión, las alteraciones hematológicas benignas en el síndrome de Down son comunes y típicamente autolimitadas. Las personas con síndrome de Down tienen 10 a 20 veces más riesgo de padecer leucemia. La leucemia mieloide aguda es la forma predominante en mayores de 5 años y ofrece un pronóstico favorable. En niños con síndrome de Down, el pronóstico de la leucemia linfoblástica es desfavorable y es similar a las leucemias en adultos con síndrome de Down. La toxicidad por medicamentos representa el reto mayor para las personas con síndrome de Down y leucemia. Y cada vez hay más acceso a protocolos para pacientes con síndrome de Down. Me despido y los dejo con esta imagen y esta reflexión de Dr. Jerome Lejeune, padre de la genética moderna. Se le dedicó por el demógrafo Pierre Chanou un día después de su muerte estas palabras. Las he escogido justamente porque hemos hablado de cómo se ha descartado el paciente, el niño, el adulto con síndrome de Down para protocolos, para estudios y diferentes situaciones. Y él, además de sus honrosos méritos, hubo uno al que no tuvo acceso, que fue el premio Nobel. Se le fue descartado según se parece, fue despreciado. Pero este amor que tenía por los pacientes con síndrome de Down, luchaba por ellos, pero por allá de los 60 en adelante había un auge tremendo con esto de la liberación sexual. Y una de las principales cosas a pedir era el aborto, sobre todo de pacientes que tenían ciertas alteraciones genéticas, como las personas con síndrome de Down. Se usaban este diagnóstico más que todo para descartarlos de la vida. Entonces ya he hablado a lo largo de la charla de cómo cada vez más tratamos de incluirlos, incluirlos en la vida, incluirlos en los protocolos de gimioterapia, incluirlos en los procesos de estudio de genes futuros y demás. Entonces me recuerda mucho pues lo que el doctor Le Jun intentó hacer en ese tiempo con ellos. Los dejo y me despido. Agradezco enormemente por su atención y me quedo con ustedes para preguntas y respuestas.